Si necesitas comenzar tu propio emprendimiento, te traigo esta receta de cómo hacer miel falsa, así como la que venden en los supermercados. Vas a necesitar estas tazas medidoras de repostería. Ahora voy a colocar una cucharada de fécula de maíz, maicena o como le llames. Y le voy a colocar un cuarto de taza de agua fría. Ahora mezclo bien para que esto quede bien disuelto. Es importante que lo mezcles súper súper bien, no puede quedar ningún tipo de grumos, nada. ¿Listo? Ahora en una cacerola voy a colocar dos tazas de azúcar. Como te dije, debes utilizar estas tazas medidoras. ¿Listo? Ahora lo voy a llevar a la cocina a fuego muy bajo, a lo más bajo que puedas hacerlo. Esto se va a ir derritiendo poco a poco y cada vez que puedas vas a mezclar. Miren como el azúcar ya está derritiendo. Ya se observa el caramelo. Todo esto es a fuego muy bajito, muy bajito. Debes tener un poco de paciencia porque más o menos vas a tardar entre unos 7-8 minutos en prepararlo. Miren, ya esto se está disolviendo. Ya el azúcar está casi líquida. Miren, ya está súper bien. Lo dejaré un poquito más. Miren, miren. Tienen que quedar sin ningún tipo de grumos. 100% líquido. Miren cómo está ya el caramelo. Ahora voy a usar una taza de agua hirviendo. El agua que le vamos a colocar tiene que ser hervida, bien caliente. Se le agrego al caramelo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y voy a mezclar durante 2 minutos aproximadamente. Ahora le voy a colocar la mezcla de la fécula de maíz que estaba disuelta. Y voy a mezclar rápidamente porque no debe quedar ningún tipo de grumos. Y después sigo moviendo esta mezcla de mi miel falsa durante unos 3 minutitos más. Hasta que yo siente que esté un poquito espesa, es importante que dejes esperar que se enfríe por 20 minutos y luego en un recipiente bien limpio y desinfectado colocamos nuestra miel falsa. Te cuento que tengo una amiga que vende este tipo de miel y para darle el sabor, ella lo que hace es mezclar la miel verdadera como media tacita con todo este poco de azúcar. Y la gente piensa que es miel natural. Ahora lo voy a colocar en el refrigerador en la parte de abajo por 24 horas. Y 24 horas más tarde ya está mi miel falsa. Ya ustedes verán la consistencia que esto tiene. Y es un gran negocio. Simplemente puedes mezclar todo esto con un poco de miel natural y así es como la venden en los supermercados, en la tienda. Es muy, muy, muy raro ver una miel que sea 100% natural. Creo que solamente en los campos o pueblos las venden. Pero en las grandes ciudades es difícil que de verdad te vendan miel natural. Aquí le estoy colocando un poco a unos panqueques. Y listo mi amor, tienes tu negocio redondo. Gracias a todos por ver este video, comenta y comparte qué te parece.